Bueno, vamos a ver un poquito de acá de posadas porque se ha pintado un mural, gente, bastante lindo, que la verdad que es admirable la gente que puede recrear arte, ¿cierto?, con sus manos y que puede pintar un mural. Yo la verdad, llego a pintar algo y la gente se deprime de básicamente... A ver si podemos mostrar un poquito de este mural que ha pintado esta mujer, que, bueno, esto está en inmediaciones de Avenida López y Planes, ¿sí? Es un mural que tiene 100 metros de cuadrado, ¿sí? Como dije recién, se encuentra la Avenida López y Planes, que refleja la esencia de la comunidad y su conexión de la cultura misionera, ¿sí? La Municipalidad de Posadas, a través de la dirección, ¿sí?, de ornamentación de espacios públicos, ¿sí?, dispuso a la creación de un mural como un reflejo del espíritu Embarate, que ustedes van a preguntar lo mismo que yo me he preguntado. Embarate, tiene razón, he leído mal, señor. Significa fuerza y fortaleza. Ahí estábamos viendo imágenes de este yabarete negro, ¿sí? Esta es una obra de selva con vegetación nefrondosa que ha cobrado vida, ¿sí?, que está acompañada, como mencioné, de este yabarete negro. Miren lo que es, hermoso. La verdad que me pongo a preguntar en cuánto tiempo lo habrá hecho, ¿no? Este proyecto fue llevado adelante por la Secretaría de Movilidad Urbana bajo la dirección de Lucas Jardín, ¿sí?, que abarca una iniciativa integral con la puesta en valor de los espacios públicos, ¿sí? Actualmente, acá en Posadas, estamos contando con cientes murales, ¿sí?, que están distribuidos en la ciudad. Y estos proyectos no solo ofrecen una mejora estética, ¿sí?, sino que también resaltan y ponen en valor el talento artístico que estamos contando acá en nuestra hermosa provincia. De forma paralela, se está llevando a cabo la intervención de una cancha de barrial con mejoras en rejas, en pinturas y en el parquizado, obviamente. Este enfoque integral está consolidando una iniciativa que brinda a cada barrio la posibilidad de narrar sus historias a través de arte. Así que acá estamos viendo, a ver, ahí podemos mostrar nuevamente este yaguareté que fue pintado por una mujer, ¿sí? La verdad que es admirable que tengamos estos talentos en la provincia de Misiones porque hay un montón de murales que podemos ver en la costanera, ¿sí?, y en los barrios también, como mencionaba recién. Y que ahora, bueno, encontramos este nuevo yaguareté negro. Qué bueno, a mí me gusta como queda, les digo la verdad. Bueno, también estaría bueno para ir y acercarnos y ver, porque yo la verdad que ahora estoy viendo solamente de por fotos, pero por el momento no me he acercado a este lugar que se encuentra por la avenida López y Planes, ¿sí? Así que si ustedes tienen ganas de ir a ver este hermoso mural, pueden acercarse, ¿sí? Acá ahora vamos a pasar a lo que estábamos hablando ayer justamente de que van a seguir, ¿sí?, la municipalidad se va a seguir acercando a los barrios para poder fijarse si tenemos criaderos de dengue, ¿sí?, para ir controlando. Ahora vamos a ir repasando en qué barrios están hoy y recordarles nuevamente a las personas que están en su casa que si las personas, perdón, si yo no digo los barrios, que ustedes pueden corroborar en nuestra página web, no abran la puerta a cualquier persona, porque seguimos escuchando que la gente se acerca a las casas diciendo que son gente de la municipalidad, golpeando nuevamente las puertas y luego pueden ingresar a su casa para robar, ¿sí? Este viernes, o sea hoy, los agentes municipales van a llevar estos operativos en las chacras que voy a mencionar, 113, 119 y 130, ¿sí? Y por la tarde se van a encontrar en las chacras 34, 35 y 51. Vuelvo a repetir para que estén atentos en sus barrios. Por la mañana 113, 119 y 130, ¿sí? Y por la tarde las chacras 34, 35 y 51, ¿sí? Estos esfuerzos son claramente para la lucha contra el dengue, ¿sí? Y recordar que obviamente con estos climas de calor, que tenemos el tiempo bastante inestable, de que llueve, de que deja de llover y que sale el sol, recordar que en nuestros patios, en nuestras casas puede haber criaderos del dengue, ¿sí? Así que aprovechemos cuando veamos un detarrito, como mencionaba ayer también, de poder cambiar el agua de la mascota, ¿sí? De las plantas que tenemos en nuestra casa, que van juntando bastante agua. Y también de las piletas, ¿no? De vaciarlas a diario, ¿cierto? Y que no quede un agua estancada en nuestra casa, porque ahí es donde el mosquito va y pone sus huevitos. Y bueno, ahí empieza nuevamente el criadero, ¿sí? Así que aprovechen que ahora está yendo la municipalidad en estos barrios y que ya podemos hacer el trabajo desde casa, ¿cierto? Porque si no terminamos el colapso de las emergencias en los hospitales, que también recordar que aparte del dengue, seguimos con el COVID, ¿cierto? Y que nos está bueno que a última hora, a ver, empecemos a limpiar nuestras cosas en nuestra casa y que luego vayamos a emergencias. Y la importancia también de no automedicarse, gente. Si tienen dolor de cuerpo, fiebre, dolor en las articulaciones, en los ojos, en los pies y demás, acercarnos sí o sí a la guardia de emergencia y no automedicarnos en nuestra casa, porque a veces eso hace que empeore el cuadro, ¿cierto? Y que después eso detenemos en otra cosa, ¿sí? Son las 10.49 de la mañana de... No sé si Jorge tiene algo para acotar sobre esto. ¿Usted agarró dengue? No. ¿Nunca? No, fuera, fuera. No, bueno, pero lo podés agarrar. No, 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 nunca, nunca. ¿Nunca? Y si lo... Si me picó el mojito, por ahí tenía las defensas altas. Será un poco... No, bueno, yo no creo que tampoco sea solamente de defensas, ¿no? Sí. ¿Sí? Se puede hacer prevención, sí. Sí, lo dijo la doctora Alvarenga el otro día. Hay que cuidarse sumamente bien. Hay unos remedios naturales que hacen que suba tu defensa y es justamente para casos como esos, ¿no? Pero es prevención, cada seis meses se tiene que hacer. Ah, cada seis meses. Buscamos después el archivo. Bien. Creo que la doc tiene en su Instagram. Lo dijo acá en el programa varias veces, lo repitió. Y me parece que hay que cuidarse un poquito, ¿no? Sí, usar repelente. Ayer hablé con un chico que me dijo que en su trabajo hay 10 personas con dengue. No, es un montón. ¿Cómo es 10 personas con dengue? Están todos con... Hay mucha gente con dengue, así que a cuidarse. Y con COVID. Ah, sí, mucha gente con COVID también. Sí, sí, sí. Se volvió a desencadenar un poco nuevamente el COVID, sí. Sí, hay que cuidarse, señora, señor. Sí, cuidarse un poco.